Hola que tal amigos, pues ya saben, aquí andamos El día de hoy vamos a entrar al zoológico de Guadalajara Ya que allá en Hermosillo, como se había comentado, es ecológico No es tan grande, es pequeño y no hay tantos animales Y vamos a disfrutar de este día Espero que nos vaya bien y que esté chingón el zoológico amigos Bueno pues, entramos Aquí haciendo travesuras, ahí viene mi suegro y mi cuñada, Brandon y Dayana Y los estamos esperando para asustarlos Dale, nos vamos al rato Y vamos a ver que es lo que hay Y su sueguita sigue acompañando Pero ahora la caminada de ayer ya afectó mucho Bueno, así empezamos y a ver como terminamos Es como una lechuga Hola Joem ¿Dónde anda bebé? ¿Andan sueltos? ¿Sí? ¿Andan sueltos? Es aquí pero se ven por dentro ¿Ahí no se ven? ¿No podemos entrar? Claro ¿Y se jale? Ahí viene, ahí viene el muchacho No, no, ya pásenlo, pásenlo Es como el de llamo, el de almacenado Hoy, la montaña rosa No, ya no No, ya no Hola, buenos días Bienvenidos a la ministra Diana, vamos a ir todo el tiempo por el camino Toma orden, sin correr y sin molestar a los canguros Nadie puede cruzar por encima o por debajo de los troncos o sentarse en ellos Repito, en orden y sin molestar a los canguros Gracias Gracias ¡Vamos! Gracias por ver el video. Vamos a entrar a lo que es la Antártida y vamos a ver que tal. Un gato malo. También helado. Comentaron que allá adentro donde están los pingüinos están a menos 2 grados y en el agua están a menos 5. Sí, pues la neta, aquí está muy helado. ¿Se les salió un pingüino? Bueno, ya salimos amigos y pueden saber para dónde vamos ahora. ¿Ah, eso es una de veras? Sí, sí. Sí, son una de veras. Ya no quiero acabar mi rollo, me pasan las fotos, güey. Mira, a esa también le duele el talón. ¿Qué te sientes? No, se siente como se llama, hormigueo en los dedos. ¿Quieres tocarlo? No está fuerte, no está fuerte. Bueno amigos, eso es una simulación de cómo se siente una anguila eléctrica. La verdad se siente un hormigueo, algo leve. No está muy fuerte, ¿no? No, pero a lo mejor es mucho más fuerte lo de una anguila eléctrica. ¿Hay otro Nemo? ¿Ese no está discapacitado? Hemos encontrado a Nemo. Ah, qué chingón se ven, los colores. Muy padres. La neta amigos, chingóncísimo. Lo que es el zoológico, el acuario y todo lo que conlleva esto, amigos. Muy recomendado. ¿Ese es el tiburón? Sí. ¡Órale! ¡Ay, tres, cuatro! A ver, pelense. ¡Órale! ¡Ahora, bien! No se ve, ese es el estingible. Ahorita vamos a lo que es el tren. Vamos a tomar el tren para llegar a la parte del safari. Tifu ya tiene a nuestro surropótamo del Nilo. A ellos casi todo el día los vamos a ver dentro del agua, haciendo sonidos para anunciar su presencia. Miren por la izquierda donde vamos a ver a Chencha y a Faustina. Ellos son nuestras gorilas de tierras bajas. Su ADN es similar al de nosotros los humanos hasta el 98%, ya que al igual que nosotros, Eruptan, Llan y les da hipo. Ellos también pueden sentir algunas emociones, como el miedo, la tristeza y la alegría. Cada una de estas gorilas cuenta con la fuerza de más de seis hombres juntos. Vamos a dirigir a lo que es el safari. Vamos a ver qué tan grande está, porque lo que recorrimos en el tren ahorita era de la estación 1 a la estación 2 y pasamos bastantes animales. Joem, ¿qué opinas del zoológico de Guadalajara? Muy rico. También es el lugar donde habitamos nosotros los Masai. Y nosotros hablamos una lengua que se llama Esfasile. En esta lengua vamos a saludarnos, así que vamos a levantar la mano. Y vamos a decir fuerte, a Marigali. A Marigali explica hola a todos. Mi nombre es Parashuk, que se llama Mariposa en Tuaquili. El nombre es Uchupar Elbogo, que se llama Bufaro en África. Y vamos a entrar a la reserva, pero por bienvenidos a África. Acabamos de llegar, y los primeros que nos reciben, de su lado derecho y también de su lado izquierdo, una cría que tiene más o menos, como unos cuatro años de haber nacido. Es todavía pequeña, y ella ahorita todavía está optando a estar en esos lugares. Son unos excelentes cadáveres y también les gusta mucho el agua. Y agárrense muy bien, porque vamos a pasar más adelante por el rey de la cascada de Mara y el camión se va a mover un poco más. Así que agárrense muy bien. En la riva de la cascada alcanzamos a ver algunos otros borregos de verberia. Alcanzamos a ver cómo ellos fueron a las estatuas y no se mueven nada. Masa significa parchado o monteado. Hace referencia a diferentes colores que se ven aquí en la reserva, batizales y sobre los diferentes animales que también encontremos a sus alrededores. También vamos a encontrarnos de aquí lado derecho, con unos de cuernos grandes, en color como café o tinto, que son los guatusi, que parece como si fueran unos toros. Los guatusi son la moneda de cambio de mi tribu. Si nosotros tenemos 50 de ellos, somos considerados totalmente ricos. Yo solamente tengo 5 que andan por ahí. Todavía soy muy pobre. Entre más largos son los cuernos de mis guatusi, más duro son ellos para mi tribu. ¿Quién quiere tener unos cuernos así largos como mis guatusi? Ok, la verdad no está conmigo. Yo creo que así lo vamos a dejar. Igual estamos llenando... No, no se crean, no se vean en la reserva. Pero de este lado derecho se vuelven a los tipos de potas. Ellos pueden estar de 3 a 4 minutos hacia el agua. ¿Cuántos se sienten en peligro? Hasta por media hora. Y casi el 80% de su vida Están ahí en el agua. Y de ahí acaso vamos a ver algunos que empiezan a salir. Aquí se encuentran 3 hipopótamos, una madre junto con sus 2 crías, las 3 son hembras. Exactamente, vamos a llegar con las girafas reticuladas y aquí ustedes las van a poder alimentar. Únicamente con el alimento que ya se les dio, no hay que darle ninguna otra cosa. Aquí en su lado izquierdo vamos a engolarnos con un sauri, el mancho más grande, tiene 19 años de edad. Adelante, ya se pueden poner de pie, solamente no hay que recargarse en las puertas. Yo les recomiendo que los que estén del lado derecho se acerquen a su lado izquierdo para que también puedan alimentar a sauri. Si tienen la oportunidad, los pueden acariciar, no hay ningún problema. ¿Alguien es la única que va a comer? ¿La única que va a comer? ¡Chora, chora! ¿La única que va a comer? ¡Chora, chora! ¡Un beso aquí! ¡Un beso aquí! ¡Se va a dar un beso! ¡Paso, paso! ¡Alto a mi! ¡Paso, chora! ¡Ta vista, gordo, gordo! ¡Gordo! ¿La vista, gordo? ¡Gordo! las masantes vamos a decirles Kwaqiri Kwaqiri significa adiós en Kwaqiri y después vamos a ver a Kenia obstruen sus orejas que grandes con sus orejas ellas hacen movimientos como en forma de abanico estos movimientos son para enseñar la sangre que va de su cuerpo a la cabeza estoy hablando del rinoceronte blanco y vamos a encontrarlas a ver donde se encuentran ella es una hembra que tiene 25 años de edad su nombre es Maite los rinocerontes pesan de 2 a 3 toneladas su cabeza solamente pesa 900 kilos por eso todas sus cabezas tienen como una gorbita que está llena de músculos pero por eso que hace ese gran peso que tiene en su cabeza hasta aquí también muchas gracias de parte de Kwaqiri y su guía muchísimas gracias, siganse divirtiendo hasta pronto que les debo ya a todos muchas gracias son dos son dos son dos polares bueno amigos ahorita ya vamos de salida del zoológico no alcanzamos a recorrerlo todo la verdad está inmenso este zoológico nos faltaron un chorro de animales por ver y llegamos casi a la mitad porque en la mitad llegamos ahorita aquí en el mapa miren hasta aquí llegamos hasta esta parte donde está el lobo y el oso polar y nos faltó todo eso todavía y de aquí vamos para atrás otra vez pero la verdad este zoológico está súper chingón está hay un chingo de animales hay más de 400 especies creo que dijeron ahorita en el en el safari y la verdad recomendadísimo el zoológico de aquí de Guadalajara y así quedamos todos cansados y pues hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó el video dale like comparte y suscríbete al canal bueno amigos en Guadalajara pues ya no puedes seguir grabando pero ya llegamos acá hermosillo aquí pues los muchachos siguieron trabajando lo que era Lupita, Gus y Luis ellos se vinieron aquí al taller lunes, martes y miércoles y hoy en la mañana llegué a las 8 de la mañana acá para cuando yo venía ellos ya estaban aquí en el taller a las 9 de la mañana llegué aquí a mi casa y pues al taller y ya están vamos a ver que es lo que andan haciendo y pues ellos se hicieron cargo de todo ¿no? del taller yo sigue trabajando desde allá desde Guadalajara sigue trabajando con lo de diseños formatos mis formatos de excel y les mandé de allá por correo pues los que eran positivos los formatos de tallas y ellos imprimían acá el Gus pues tenía acceso aquí a la casa y pues él entra a la computadora a la otra computadora que tenemos e imprimía lo que tenía que imprimir y por eso seguimos chambeando porque pues yo no es necesario que esté realmente aquí en el taller si estoy es para no más estar al pendiente de lo que hacen pero pues puedo trabajar desde lejos con ellos y no hay ningún problema ahorita vamos a ver lo que están haciendo en el taller para despedir ya el video amigos aquí andan el Luis, la Lupita y el Gus y andan imprimiendo una selección color de Pau Patrol en estos días que yo no estuve aquí en el taller pues sacaron muchos otros trabajos ¿no? ¿cómo trabajaron estos días que no estuve? llega la neta no me ocupan aquí ¿verdad? para nada bueno amigos pues nomás quería que los vieran ya para cortar este video hasta aquí la vamos a dejar ya saben si les gustó mira Guadalajara dale like compártelo y suscríbete al canal amigos sale pues ahí nos estamos viendo y ellos que siguen racerían suscríbete al canal